La cara de los homens en el país, es el turro más pecado, what the fuck is this, y tú no me has racontado ni erifo, fof, fof. Mami el bocet no soy yo, ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó, ya saben quién, ya saben quién. ¿Qué hace, Guille? Marancho. Sí, pará, pará, quiero ver la hora. Pero qué grande. Pará, volví. Pero tuve una reunión, no tuve una reunión. Dos, no, cinco y treinta y cinco, diecisiete, treinta y cinco. Quiero decir algo. Pero no fue por culpa mía esta vez. No, esta vez culpable soy yo. Acá está, tuve una reunión de trabajo. Está bien, está bien. Estaban viendo que si es, que es aquello. ¿Qué te van a dar, conducir un programa también? No, 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 eso no, pero viste que se arma. Estamos bien, esto del peronismo. El peronismo está... No está igual que el dieciséis. La gran diferencia es lo que pasa en los medios. Hoy ser peruca vende, vende. Sí. Vende, vende. Ya esa historia de los rubiecitos, de los joseletes, que hablan todo en esdrújula, se fue terminando. Yo te digo algo, sí, a mí me... Yo nunca había dicho, desde mi acercamiento a tu figura, obviamente me identificaron de dónde venía. Y sí, me genera mucho más movimiento, pero mucho más agresiones también. Hay todo... Del otro lado hay un sector en redes, viste, anti... No, en redes, pero... En redes, no, en la calle todo, amor. Amor puro. Amor puro. Por ahí, por ahí. Depende de dónde te muevas. Si vos estás, qué sé yo. Supongo que vas caminando por Alvear. Me saludan bien. Bueno, a vos. Si vos estás caminando por Alvear... Hoy por ahí uno te putean. Yo tengo algunos clientes... No, putean no putean nadie. Pero yo tengo algún cliente que tengo que caminar por Alvear, y vos decís, bueno, te miran, se sorprenden. ¿Qué haces por acá, no? Te guiñan el ojo los muchachos de seguridad, viste, que ahí los locales tienen toda seguridad. Entonces, los que están comprando te miran con cara diciendo, este negro, ¿qué hace caminando por Alvear? En cambio, los de seguridad te guiñan el ojo, te dicen, bueno, loco, estamos, pero no pretendás que te pida una foto. No, no, porque rascan a la mierda. Bueno, entonces, eso, ahora, cuando vos ya cruzás Santa Fe, antes el límite era corriente. Sí, 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 no. Ahora ya de Santa Fe para allá. Y dentro de poco, ya va... Porque cuando le llegue, el hambre le llega a todo. Sí, hay gente, ¿eh? El hambre le llega a todo. ¿Cómo te pena la gente, Guille? El hambre... Le llega a todo. El hambre le va llegando a todos despacito. Y esto es un gobierno que es... Mirá que había que ser más malo que Alberto Fernández. Esto es una cosa increíble. Ya lo caratulás como más malo que... No, no hay duda, en tres meses ha hecho ni siquiera bueno. A mí, vos me dijiste algo, yo cuando... Hoy le dije, Guille, de todos los temas, ¿cuál querés? Me dice, hablemos de la locura. Claro, claro. Yo a ser... Che, ahí está. Para el próximo a ver si consiguen alguien, che, de salud mental. Que sea un psiquiatra... Traigo uno, traigo uno, bueno. Sí, sí, sí. Pero vos querés preguntarle si está psiquiátrico... Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que si traemos un psicólogo, el problema es que tenemos que empiezan que sí, que no, que es una disciplina. Traigamos uno y uno, un psicólogo y un psiquiatra. Si no conseguimos, no conseguimos. Acá me dicen los canales... Bueno, pero está bueno que estén en el Twitch o en los canales alternativos, en YouTube. Lo importante es que nos acompañen, que se viralice y que el mensaje de Guillermo llegue. Yo lo acompaño a Guille, pero con respecto a lo que vos decís, y me quiero meter de lleno porque hoy tenemos unos minutos menos... Culpa mea, te falta... No pasa nada, Guille. Vos sabés que acá cuando el capitán llega tarde, los soldados miramos y decimos, ¡vámonos los boludos! Pero lo impactó... Lo dijo, viste, como... Yo siento que se regocija, viste. Nunca vi... Porque vos... Hoy contaste algunas cuestiones cuando vos estabas. Yo no te imagino festejando que rajás un tipo. Por ahí tenés que... Si algún día te va mal en tu ferretería, tenés que rajar a uno. Me decís, ¡bien! ¡Rajé a uno! Es muy difícil rajar gente porque te cuesta mucho fumarla. Pero... Vos tenés que cuesta eso. Pero ni el baño conoce. Cuando te entra un tipo nuevo, ni el baño conoce. No conoce ni el botón del baño, ni la cadena, etc. Todo es acostumbrarte. Viste que vas a un hotel y te cuesta ir al baño. Porque tenés que acostumbrarte, mirá, vos buscás las cosas y no están. No es un tema difícil. Por eso echar gente, sobre todo en las pequeñas empresas, no es común. Pero ayer... Yo dejame que te muestre esto porque te va a gustar. Mirá, ¿qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? A ver si adivinás. Después muestras qué. A ver, ¿qué es? ¿Qué dice ahí? Es una invitación a un cumpleaños. El que me lo manda es un vecino. Sí. Dice... Es una parejita que cumple... 23 y 25. Bueno, que cumple el año el 23. Sábado, 6 de abril. 6 de abril. ¿Y quién está aquí? ¿La figura de quién? Esa es la invitación. Es un vecino. Es la invitación para invitar al cumpleaños. A vos. Claro. Para invitar... Escuchá, productora. Para invitar al cumpleaños pusieron una foto mía. Ah, no, no. Entonces... Pero es el vecino. Bueno, pero... El que me la dio es el vecino. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Daniel Vecino. Daniel Vecino. Es el que viene de mi casa. Me dice... Para que te pongas con el objeto que alguien te quiere. No, puta gente. Yo te cumplo el 8. El lunes 8. Ah, qué bien. El otro lunes. 48. 48 años. No sigamos, porque las rimas del 8 son bravas. Sí, está brocho todo. Bueno, pero pará. Metámonos copilés. Vos me dijiste algo. Moreno maneja su Twitter. ¿Manejamos? No, no. Lo maneja la muchacha. Le respondió a Capate. Bueno, debe tener un cómic. No, vos sos loco. Hay un muchacho ahí que me... Hay dos o tres Twitter que lo maneja. Hay un Twitter de Caputo, que no es Caputo, pero es Caputo. Entonces vienen con que no soy yo, porque no está. Donde habla... Caputo tiene una... Eh, hacen esa... Y lo debe manejar. Y entonces dice, no, bajaron las reservas del banco. Ayer bajaron 600 palos. Porque hubo que pagar lo de Cristina Moreno Kicillof. Entonces yo le dije, no sabe por qué bajaron las reservas. Las reservas, ni lee lo fallo, ni entiende. Obviamente, no es Caputo, Caputo, Caputo. Claro. Es la colectora de Caputo. Pero como para mí, cuando vas por la Panamericana. Podés ir por la Panamericana o por la colectora. Esto es la colectora de Caputo y me parece lo mismo. Se me dice que opinas de mi remera, pero hoy es la remera verde. No, pero no está mal. Hoy estás bastante bien vestido. Los pantalones, te los mostréis. Estás bastante... Los sozitos. Estás bastante bien vestido. Estoy flaco, oíste. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Bien. Estoy bien. Se te ve bien. Es que llegan a los 50 bien. Yo soy bien. Y después arrancás 30 más. Después de 80 vemos. Después de los 80 firmamos. Hasta los 80 que llegan. A los 50. Vos llegás a los 50 bien, con la plata suficiente. Y bien de salud ya llegás. O sea, vamos. Entonces mi ley te dice... No, dice, porque los jubilados no son pobres. Que están las manas. Los pobres se murieron. ¿Cómo lo viste ayer en el foro? ¿Desencajado? Sí, lo vi desequilibrarlo. ¿No duerme menos que yo ese? Yo lo sé. Duerme poco. Yo laburo mucho. Termino tarde, temprano. Cuando lo estaba escuchando. Porque vos sabés que en el fondo estamos en una discusión política. Pero yo personalmente siempre opiné de él. Debatimos mucho, ¿no? Pero lo empiezo a ver mal. Lo empiezo a ver mal psicológicamente. Lo empiezo ya... Le empieza a pifiar a la microeconomía. A la macro siempre porque no estudió. Porque la macroeconomía... ¿Sabes que la está pifiando en la micro? En la micro. Ayer cuando habló del tema de la tasa de interés le pifió. Cuando empezó a hablar del tema de los precios le pifió. Empieza a pifiarle en los conceptos que él dominaba. Yo creo que fue ahí para decir que iba a echar gente. Es como parte de... Echamos plan... Está en el momento previo a la depresión. Ayer le bajaron las reservas. Y como no puede no darse cuenta lo que le está pasando. Y ya empieza que... Un día compro, compro, compro y en un día te muerden 600 palos. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, le tienen que salir a explicar qué pasó. Que ya en realidad hubo que pagar las importaciones. Que hubo que pagar esto. Y él que hizo hincapié en que juntó reservas. ¿Por qué juntó reservas? Porque la cosecha de trigo anduvo mejor. Y no pagó las importaciones. Las que debía, les dio un bono en dólares. Y las que importó, no las pagó. Entonces, juntó 9.000 palos, desde que está él, de deuda de importaciones nuevas. O sea, no garpó. Bueno, claro. Si vos cobrás las exportaciones y no pagás las importaciones... Obvio que te queda guita. Ahora, te dice que el balance del Banco Central lo mejoró. No mira los números. Porque vos sos bachiller, no sé qué será. ¿Qué sé yo? ¿Habrás estudiado? Yo estudié licenciatura en Historia. Bueno, está bien, pero no de nuevo. No tenés los números, ¿no? No, ni idea. Pero por ahí es la secundaria algo de contabilidad. Muy poquito. Bueno, no importa. Activos, metodos, pasivos, ¿qué es? El patrimonio neto. Exactamente. Entonces, no hay que analizar mucho el balance del Banco Central. Vos decís, ¿cuánto creció el activo? Tanto, porque está el balance. ¿Cuánto creció el pasivo? Tanto, porque está el balance. Activo, menos pasivo. Claro. Si el pasivo creció más que el activo, el patrimonio neto es menor. Cae, claro. Bueno, entonces no mejoraste. Él compró dólares. No ve balance, no es un pibe que está experto en eso. Compró dólares. Compró dólares y no pagó. Entonces, las reservas del Banco Central, pero es porque no pagó. Ahí se acumuló una deuda de 9.000. Pero a su vez, le dio un bono a los importadores por la deuda pasada. Ahora, la cantidad de bonos que te dio en dólares es más que las reservas que acumuló. O sea, que está peor. No está muchísimo peor, pero está peor. Ahora, él te está diciendo que mejoró el valor. En el reportaje con Chiche, que Chiche lo miraba así, viste, como diciéndole. Después lo tuvieron que traer a Esper para reforzarlo. Le trajo el escupidero. Mejoré el balance del Central. Entonces, Chiche le decía, bueno, ¿qué le importa a la gente que no está comiendo el balance del Central? Ahora, si estaba un tipo que más o menos dominaba esto, decía, pero no lo mejoraste, lo empeoraste. Pero eso tiene que ver con los periodistas, salvo que es un periodista económico, pero es un técnico. No, pero es que no es que miente. Si mi ley estuviera mintiendo, está todo bien. Hace parte del juego de la vida. ¿Y vos qué decís? Entonces, yo le digo, entro al ferretero. Che, ¿cómo andás? Mal, voy a otro ferretero. ¿Cómo andás? Mal. Voy a un competidor mío. Yo como andás. ¡Oh, ya ves lo que estamos vendiendo! El otro día el gordo Samir. El gordo Samir. El gordo Samir. El gordo vende siempre. El 13 de abril. El 13 de abril, que es sábado, vamos a presentar las bases del plan económico, del plan de gobierno peronista. ¿Por qué lo hacemos lo de Samir? Porque comida hay. Entonces, ¿no sabes si hay comida? A saber por los choritos. Los periodistas van a venir. Sí. Por lo que decimos, no, para comer. Con el hambre que tienen. ¿Van a regalar una caja al fajore de lo de Parra de Plata? ¿Lo tiraste mi compañero? Un minuto. No agarre uno. Escúchame, con el hambre que hay en los medios, mirate. Pero entonces, estábamos en la conversación con el gordo Samir, le digo, che, ¿cómo anda la venta? Para eso yo había estado con dos o tres frigoríficos, ¿no? Todos me hablan de 40 o 50 abajo, aparte los ven los TV. ¿50? Sí. El gordo dice, no, la venta bajó un 40 o 50. ¿Y vos, gordo, cuánto bajas? No, yo no, porque vos sabés que yo vendo la mejor carne y tengo los mejores precios de la Argentina. Entonces, yo vendo lo mismo. Vos lo mirás, el gordo, ¿y qué hacés? No le contestás. Te lo quedás mirando así. Sí, está bien. Ahora, el gordo es así. Vos te la... No importa, es a mí, yo lo quiero, todos lo quieren. ¿Viste que lo pongas con él cuando tengo a precios? No, no, nada. Ahora, el presidente no puede decir... Porque si estuviera mintiendo, está. Porque finalmente hace parte del juego. Ahora, él se cree esa verdad. Él está creído que mejoró el balance del central. Bueno, él está creído que tiene el relato que alguien se lo escribe. Muy bien, pero si vos te lo crees... Está bien, pero si vos te lo crees... Supuente la época de Cavallo y Menem. ¿Cuál fue la gran diferencia? Que en economía a Menem vos le podías dar el beneficio de la ignorancia. Vos me decís, no, tenés que mirar la... Que a mi ley no. Vos le decís ahí, mirá esa cámara todo el tiempo. Y yo estoy todo aquí y resulta que era el que... Bueno, listo. No lo sé, lo que sé yo, las luces. Recién dije, che, me parece que hay menos luz. A qué hora que todo esto subió alguien. Pero le dijo, yo ni me daba cuenta porque había menos luz. No, porque yo te dije que estaba mal maquillado. No, sí. Ayer estaba con pocas luces, mire. Está medio desencajado. Ahí está. Yo lo vi desencajado. Pero sabés qué pasa, la mentira. De verdad, como decía tu vieja, tiene patas cortas. Ayer perdió 600 palos verdes de reserva y tuvo que explicar. Salir a explicar qué era lo que... Y no podía. Y encima tenía que ir a esa conferencia. Y empezó a hablar cosas. Vos lo veías que estaba perdido. Está perdido el pibe. Ahora, es un problema también de creerse sus mentiras y que no puede pasar lo que está pasando. Él dice, esto, estamos perdiendo la guerra. No, no, porque la controfección... Hoy me crucé con un diputado de Lali y me dijo, viste que está mejorando todo. Bueno, le dije... ¿Un diputado de qué? De la Libertad de Alza, de Lali. ¿Lali se llama? Yo le digo Lali Libertad de Alza. Ah, Lali. 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 Lali redujo. Lali. ¿Sos amigos de ellos? No soy amigo. No, no, tengo amigos, tengo dos o tres con los cuales me llevo bien, pero que no coincido en absolutamente nada. Y que yo a la UCR le tenía que decir la U, como a la Universidad de Chile. La U le digo. La U. La U. Pero Lali me gusta. Yo le digo como Lali. Viste el viejo que te peleaba sobre mi amigo Frascarelli. Ese de Lali. Es el vocero de Lilia Lemoyle. No, no me peleaba. Es el vocero de Lilia. Sí, pero ese es radical. No, no me peleaba. Sí. Es antica. No, pero es radical. No debería ser antiguo, vos no sos K. No, no, no. No, no, yo siempre dije que el kinerismo no sé lo que es. Siempre dijimos que a mí Kiner me decía, mirándome a los ojos, Moreno no dice kinerista cuando quiere bajar el precio. Y una vez lo repitió Cristina a la calle de Arsenao. Pará, que te está saludando Ise. De puro periodismo que estuvieron en la marcha cubriendo, siguen trabajando por la causa. Los pibes, los conocí. Sí. Sí, dos pibes bárbaros. Le digo, porque yo no los conocía. Y aparecieron y me hicieron ahí una cosilla. Y digo, ¿y ustedes quiénes son? De puro... Uy, al final los conozco. Los que siempre suben todo lo tuyo. ¿Con quién están conocidos? No, nosotros hablamos con el PAM. Bueno, listo, siguen hablando ahí. Listo. Mucha gente me pregunta, cuando voy a la cancha Huracán, todo morenista. A pesar de que me bardeaba con Huracán, todo morenista. No, ¿cómo te voy a bardear si es mi segunda? En la calle, todo moreno, 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 moreno. En las redes, para mí hay un ejército de gente que le garpan. No puede ser, en las redes puede ser. Pero la calle es de Moreno. Hoy la calle es de Moreno. Guille, volviendo a... Porque hay ciertos... ¿Vos sabés que vamos a hacer un acto en Boedo? ¿No sos capaz de venir un acto en Boedo? ¿En Boedo? Voy a conducir un evento en Boedo. Porque en Boedo vamos a hacer un acto. ¿Viene Nancy Paso? ¿Cómo te ves con Nancy Paso conduciendo para la gente de Boedo un acto? Si vos... Yo te dije que yo con vos voy a todo. Vamos, vamos, vamos. Vamos entonces, vamos a conducir el acto. Hacemos un acto el 14, Domingo. No somos morenistas, somos peronistas, Diego. Es extraordinario, es así. Yo no digo que existe el morenismo. No, no, ni Moreno lo dice, olvidate. Lo que sí creo es que Moreno está siendo importante en la revalorización, que lo dijiste vos. Hicimos piso. Cuando ellos venían, Macri y Milay, venían por el peronismo, con todo el esfuerzo que hizo el gobierno anterior para que sea fácil entrarte. Porque cuando te viene el otro, vos podés estar fuerte, vos podés estar hecho pedazo. Estaba hecho pedazo. Hicimos piso. Y eso sí. Hicimos piso, pusimos. Y ahora, ahora, el que hace la zanja, no necesariamente mete el agua, pero es mi rol y yo la voy haciendo. Ahora, igual sigo haciendo la zanja. Cuando yo te diga el 13 a la noche. Acá está el plan de gobierno del peronismo, va a ser una sorpresa. ¿Cuándo es? El 13 de abril, en lo de Cañuela. Plan de gobierno. En lo de Samir, en Cañuela, hacemos el plan de... Ahí se presenta, va a haber ocho comisiones, con ocho carpas, con... Samir va a dar comida para todo, bebida para todo, así que, muchachos, viene. Tengo varias preguntas de la gente. Y el 14, el 14 hacemos un acto en Boedo, que es un capitán. Ahí voy, no te preocupes. ¿Sí? Sí, acá... ¿Te la bancás? Sí, pero yo tranquilo. Yo no le tengo miedo, no te va a cenar. Ya te diste cuenta que yo el miedo no le tengo a nada. A nada, a nada. Escúchame. Con la verdad, aparte, no le tengo miedo. Preguntá por los F-16, hay muchas preguntas. F-16... Está bien, está bien, no servían. Estos también son viejos, todo lo que quieran. Pues es lo que se puede tener, muchachos. Siempre es mejor tener algo que los pilotos entrenan y no tener nada. ¿Me están diciendo...? Los de los chinos no caminaban. ¿Qué son? ¿Pero qué son unos...? Son viejos, son unos fans de los viejos, los F-16, qué sé yo. Los que también en Dinamarca, allá de uso, lo tenían que autorizar los norteamericanos, lo autorizaron. Es una cantidad, obviamente tienen 30 años. Ahora, los pilotos argentinos hacen magia. Vos no haces magia con el micrófono. ¿Te imaginas si vos estuvieras en la CNN en Estados Unidos con toda la parataje que tiene? Estás serían millonarios. Sí, pero aparte con todo el aparataje, qué sé yo. ¿Sabés que en un momento me quisiera...? Acá hacemos lo que podemos. A mí me gustaría laburar la CNN en Uruguay. En la cadena uruguaya. O a ellos peor, todo atado con alambre. Todo atado con alambre. Pero yo soy así. Y vos soy... Sí, sí, sí. Yo soy... Sí, vos sos lo que te haces a tratar de hacer las apatitas de un cita adhesiva. Estoy sin auto, ¿sabés qué? Se me fundió la camioneta. Yo soy medio... Pero le he pedido... ¿Pero por qué se fundió? ¿Qué no lo pusiste a hacer? No lo pusiste a hacer. Tenía buena función. Pero escuchá. Le pido un canje de auto para mover afuera en el fin de semana y para... Y tengo que hacer algunas cosas la otra semana en Pilar, en Canin. Y le digo a la gente, ¿me mandás un auto? Sí. Cuando ya alcance por la Sony, mi amigo Guido Guido. ¿Cómo andás? Te mando un autito. Yo pensé que me iba a mandar un gol. Algo que... Es Volkswagen ese. Cuando mandame un golcito, mandame algo sencillo. ¿Qué me mandó? La Amaro te mandó. Un Audi. Estoy en un Audi. Me bajo de... Claro, es verdad. Me bajo de Audi y me acaló la gente. El problema no es que te baje vos. El problema es si se te sube alguien. Tenés cuidado. Tenés cuidado. No. Tenés cuidado si te sube alguien. Porque después te va a pasar, ¿viste? Qué complicado. Es complicado. Porque claro, en el semáforo con la batata que tenía no pasaba nada. No pasaba nada. Ahora con el Audi, aparte de Maranzón. Y con un Audi... Nunca tuve... No sabe cómo es ese. Nunca tuve... ¿Eh? No, no, no. Esa es que encima es automático. Es automático. No, pero yo soy perfil bajo y no me gusta. Debe ser secuencial. Debe tener las dos. No, no. Solo automático. Es raro. Se lo muestro, pues. Porque si es nueva, tiene que tener una parte secuencial. No, no es nueva. Debe ser dos mil y pico, dos mil quince. Bueno, es raro que no. Igual es una nave. Nunca manejé un Audi. Tiene que tener... Fijate si no tiene como una entradita para la secuencial. ¿No tiene un más y un menos? No me fijé. Ah, fijate bien ahí. No entiendo nada. Vos tenés que le metés la directa y te aparece la de. No tengo que poner la camioneta para ponerle fuzgado y aceite. Después tenés la parte de entrada, que vos tirás la palanquita más y menos y le vas mandando. Esa es linda. La vas llevando, la vas llevando. ¿El 20 vas a estar en Quilmes? Mirá, la agenda completa no la tengo. Sí te digo que el primero de mayo seguramente estaremos en alguna provincia. Vamos a hacer Santa Fe. En La Rioja te esperan acá. Vamos a hacer un teatro. En La Rioja vamos a ir a La Rioja. Vista Constitución. Ahora está yendo Marta a hacer el partido. Se va con la compañera de la rama femenina. Che, General Motors, ¿Azindar nunca más abrió? Azindar dicen ahora junio, julio, qué sé yo. O sea, General Motors también está complicada. Están todos complicados, muchachos. Tienen un lío bárbaro. Si la venta de laminado a cero bajó 40%, nadie sabe lo que bajó. Olvidate, esto está... Y el pibe se está dando cuenta de esto y se está dando cuenta que esto no funciona. Y después, primero se va a enojar con los otros, porque la culpa, por la manera de base de él, se va a enojar con Caputo. O sea, hoy ya salió que ayer se enojó con Caputo, con esto. Caputo es un bercero de aquello. Caputo es un bercero. Caputo es un bercero. Un chanta pufi. No, porque claro, claro. Este es un pibe. ¿Cómo fue que le quite vos? Sí, sí. ¿Cómo Melconian? Primero. No, Melconian es un chanta. No, Melconian es un chanta. Melconian es como... Pero Melconian te elogió el otro día. No, Melconian es como... Lo que tiene bueno Melconian es que es de raci. Mirá lo único que te digo. Pero... ¿Te das un abrazo si lo decís? A la cancha sí, nos hemos saludado. Bien. Estaba Nelly Bonnelli junto, yo fui y lo saludé. Me quedé con... ¿Lo viste a Lustó? Tuvo la marcha el 24. No lo vi. ¿Te hubieras saludado o sí, no? Sí, sí, saludado. ¿Estás también? Sí, sí. No se le niega a nadie. ¿Qué otra cosa? Ah, no, no, no. Otra cosa más. Él va a ser. Sí, bien separado. Viste que nos abrazamos con el cuervo, vino. Sí, con la roca, ¿no? Sí. Ese es el pibe que me presentó la cámpora. No fue, no era la cámpora. Vino con Caban Diez y me dice... Ah, sí, en la marcha. No, te voy hablando. Ah, ok, ok. Estaba aquí en Ervivo, antes del Diego, por ahí. O sea, antes de la cámpora, entonces. Por eso, no era la cámpora. Pero vino y me dice, mira, tiene un mensaje, llama. Y ya, de parte de Néstor Kirchner, que queremos una reunión con Guillermo, tenemos que meter una propuesta. Y bueno, se la di, vino él y Caban Diez. Y se sentaron ahí y me dice, vengo a decir que Néstor autorizó, bla, bla, vamos a hacer una agrupación juvenil. Le digo, me parece bárbaro, acá están, son la edad de mis hijos, vamos para adelante. Lo único, no tienen un viejo por la ventana todos los días. Lo hicimos nosotros y nos equivocamos. Entiendan que hay un trasvasamiento de generación, muchas bolas no me dieron. Y después, que creo que es parte de lo que les está pasando, pero vamos a ver, construyeron poder desde lo que se llama el poder hegemónico. Y ese es un error. ¿A qué te referís? Estamos hablando de la cámpora, ¿no? Y cuando vos pensás que sos vos, claro. Cuando vos pensás que sos vos, y si no sos vos, no construís poder. Eso, en términos teóricos, es el poder hegemónico. ¿Por qué se equivoca ahí? ¿Máximo? No, yo creo que es como se fue dando. Cuando vos vas haciendo una secta ampliada, mi ley es una secta pequeña. Esto es una secta ampliada, sus propias lecturas, sus propios documentos. Empieza esa historia de la orga, la orga, la orga. Vos te identificás, estás en una edad que te identificás, y después la vida te va llevando por el camino correcto. Pero eso es después de mucho tiempo. Cuando te das cuenta que incluso en la economía es mejor la solidaridad que la competencia. Porque te tiene que pasar la vida. Y si ellos abren los brazos y demás, y entienden que son una agrupación de juventud peronista, y entienden hasta qué juventud peronista es más... Y ahí vos vas a ver cómo se puede recomponer la relación. No es personal, pero esto que vos decís en la cámpora es bastante cierto. Es bravo, es bravo. Estos pibes son bravos. Pero con el cuervo, como yo lo contraron, porque estaba por ahí. No, porque fue muy gracioso. Yo venimos, nosotros hicimos. Fui salir de casa, fuimos hasta Belgrano, que es donde habíamos... ¿Fuiste con Marta? No, Marta no. Le dolía la... Bueno, no importa. Salí de casa, fuimos. Estaban los muchachos de la básica, levantamos lo de la básica, porque sabían qué iba a pasar por ahí. Carlos Calvo, 9 de julio. ¿Todo cambiando? Sí, claro. Carlos Calvo, 9 de julio. Belgrano, venía Belgrano. Ahí estaba la tropa. Arrancamos por Belgrano. Diagonal. ¿Era por los cuatro? Dos mil, tres mil. Agarramos la Diagonal y fuimos. Y en la Diagonal entramos a Plaza de Mayo, que también hubo... En un momento la columna nuestra se para y los muchachos estaban muy respetuosos. Y yo fui, me crucé a la columna de hijos, que estaban todos saludando, y empecé a gritar, traigan al Gorila de Milet. Y a mí vinieron los míos. Y ya ahí se abrió todo y llegamos a la Plaza de Mayo. Y entonces en la Plaza de Mayo vuelvo por Defensa. Dos mil, tres mil, dijo. Defensa, llego otra vez a Belgrano. ¿Te vas ubicando? Sí, sí, sí. Cuando doblo en Belgrano, me gritan, ¡acá está Kicillof! Y yo digo, estos son rápidos, están en todos, ¿viste? Como van diciendo... Sí, ¿lo saludaste? Yo pensé que era una joda. Me dicen, yo doblo para la derecha. Y me gritan desde la izquierda, ¡acá está Kicillof, Guille! Y yo digo, bueno, estos están en todas, ¿viste? Como diciéndome para reír. ¡Me reí! Sí. Y seguí caminando. Al final vino corriendo y me dice, está el cuervo. Digo, decirle que venga, que lo salude. Y ahí lo esperé, vino el cuervo, nos dimos una razón. Estaba el cuervo con Kicillof. Con Kicillof, por tu parte. ¿Qué te pareció? Kicillof del camión no se bajó. Y no, pero... ¿Qué te pareció? Muy bueno, un chiste, te tenés que reír. Que escuché una cosa. O sea, ¿qué te pareció el videíto que hizo el gobierno para mañana? ¿Provocador? No, a mí me parece... Mirá, yo lo hablé en este canal el lunes. El lunes con Marci, con un pibe interesante. Tenemos un programa que va de 8 a 9. Él sigue. Tú tenés más programa que López García, viejo, dale. Y bueno, porque tenemos que difundir la palabra. Hay que difundir la palabra. Me hizo la misma pregunta que vos. Y entonces yo le dije, el lunes, el lunes está ahí. Le digo, ¿viste el atentado en Moscú? Tremendo. Tremendo. El pibe dice, sí, tremendo. ¿Quién te pensás que lo hizo? Ayer tuve una reunión de empresarios. ¿Vos querés decir quién lo hizo? Yo tuve una reunión de empresarios. Ayer había más o menos 20, 25. Están muy preocupados. De todo tipo. El restaurante de Puerto Madero, esto, aquello. ¿Cómo no van a estar preocupados? Incluso el restaurante de Puerto Madero peronista. Los otros no, pero había, no todo. Había peronista, no peronista. Entonces, para empezar a hablar, digo, Moreno, ¿cómo está la situación? ¿Quién hizo el atentado en Moscú? Entonces todos empiezan a mirar a los empresarios. Imagínate, vamos a hablar de economía. Y yo empiezo con el atentado en Moscú, igual que vos. Y entonces él me dice, bueno, las versiones son el ISIS, sí, digo, esos son los que apretaron el gatillo, no hay problema. ¿Quién lo perpetró? ¿Quién lo empezó? ¿Quién lo pensó? ¿Quién lo perpetró? El ISIS, igual puede ser. No, no, ¿quién lo pensó? ¿Quién lo pensó? Los autores intelectuales. Bueno, claro, ¿quién tiene que pensar el atentado? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Bueno, eso sería una hipótesis. La otra es que sea el INVIC-6. ¿Está bien? Ah, vos decís los ingleses o los franceses. Los ingleses o los franceses. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Bueno, no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque como en el campo de batalla en la tradicional, que es hoy, está ganando Putin y es irreversible, ya prácticamente el triunfo de Putin. ¿Cómo decís? A Ucrania. Vos le generás las acciones de... Bueno, ¿cuándo empiezan los partisanos en Italia? ¿Cuándo empiezan los masquis en Francia? Cuando Stalin le da la orden a los partidos comunistas de entrar en la lucha armada. ¿Está bien? Entonces empieza la resistencia contra los alemanes dentro de Italia y atacando por retaguardia. Claro, te entiendo. Entonces vos hoy estás lo más bien, estás complicado. Che, tráiganle una coca a este que está complicado. Estaba todo el día complicado, qué sé yo. Ahora vos llegás a tu casa y es el descanso del guerrero. Ahora, suponete que llegás a tu casa y la cama está llena de hormigas. Vas a bañarte y no hay agua. Abrís la heladera y no hay... Vos decís, uy, loco, ni una me sale. Cuando vos lo atacás por atrás, el tipo está ganando de adelante y lo atacan por atrás. Para Putin, eso es la típica. Entonces, los países europeos que están viendo que Putin se viene le arman esta historia. Ahora, eso es un análisis político. ¿Puedo tener razón? Yo lo hice el lunes. ¿Puedo tener razón? ¿Puedo no tener razón? Hoy, la Nación, hoy, 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 miércoles, la Nación te hace un artículo a dos columnas, citando, obviamente, otros artículos europeos, dice, las fuentes occidentales del atentado a Putin en los servicios de Occidente. Entonces, empieza a explicar por qué. Pues es el ABC. Entonces, ¿qué tiene que hacer la presidencia? La presidencia, lo que tiene que hacer, sea el que sea, es un análisis de lo que pasó en términos políticos, históricos y demás. Si vos empezás a hacer, interpretar lo que yo... Obviamente, que tenés 140 muertos, 50, 200... Nunca te vas a saber la comunitaria. Nunca sabes. Está ahí lo sabés. Nunca sabes. Pero nos toca a nosotros hacer un análisis político. Está claro. Y en el análisis político, que es el que le corresponde al presidente, a la vicepresidenta, ni siquiera mirá, vos sabés que yo soy contrario a la pena de muerte. Ni siquiera estoy contrario a que te fusilen, porque era un hecho que... Lo que estoy contrario es que no den la cara. El peronismo no se acusa. Nosotros hicimos la contrarrevolución en el 56, con Valle. ¿Está bien? Yo imagínate que tenía un año, digo nosotros, porque era el peronismo. Fracasó. Ya eras peronista. Sí, claro. Ya fracasaste. A Valle lo fusilaron. Nosotros le hacemos un homenaje, siempre en Las Heras y Salguero, donde estaba la penitenciaría. Ahí está el monólogo. O sea, al líder de la revuelta lo fusilaron. A Valle, al general Valle lo fusilaron ahí. ¿Qué le permitieron a Valle? Escribirle una carta a la hija. Hay una carta famosa que le dice, mañana, hija, cuando te da esta carta, ya voy, ya estás muerto, me fusilaron. Le dieron la última comida, le permitieron afeitarse el uniforme como corresponde, te mataron de frente. No te torturaron, no te hicieron vaos, y torturaron, bueno, alguna... Pero no te tiraron vivo al mar y te abrieron la panza para que te comas los pescados. Pero cuando a vos le das una pichicata para el tipo se duerma, te lo tiran al mar para que el cadáver no vuelva y te abren la panza, porque a los primeros no le abrían la panza y entonces la marea te lo traía, todo hinchado, pero te lo traía. Cuando te abren la panza, se terminó, te lo comen los pescados, te vas al fondo y te come, que vas a ver el pescador. Le da lo mismo. Bueno, eso no está bien. Eso no está bien. Entonces vos haces un análisis político del hecho y vos decís, mire muchacho, siempre de frente, siempre de frente. ¿Qué hice yo con el muchacho de seguridad del correo cuando Macri por no pagar el... ¿Te acordás que como no pagaba? Lo agarré en un teniente de colones. Le digo, viejo, vos sos jefe de seguridad, sí está bien. Mataste por la espalda, no. Torturaste, no. Listo. ¿Es seguro? Porque mirá que lo voy a averiguar, me voy a enterar. Listo, entonces te quedás. Entonces te quedás. Pará, que quiero saludar a Susi. Que está Susi Proni de Quilmes de parte de los muchachos de puro peronismo. Me acuerdo que llegaban cuerpos a las costas de Uruguay. Usted me tomó la espalda. Hice cuándo se va a hablar bien de los 70. Eso no es... El análisis del presidente y de la OEF tiene que ser político. Bueno, muchachos, hagamos un análisis político de la situación y vemos cómo se resolverá. Si todo es que esto, que aquello, que si son estos... Obviamente salió, y te lo tengo que decir, Kicillof salió diciendo, bueno, es un número. Él es judío. Dijo, tampoco son 6 millones. ¿Qué sé yo si son 6 millones? Nadie sabe si son 5 millones, 998 mil. Es un número. Él, claro, si lo digo yo, en mi caso mis hijos son mis raíces, pero lo decís vos. Y decís, no, este... Kicillof tiene padre y madre judía. Y decís, mire, tampoco es que 6 millones, porque... Che, justo 6 millones. No jodas. Es el número que se dice para demostrar la gravedad de la situación. Acá sean 30 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil. Es el número. No es un problema. Ya sean 10, 1... Pero, claro, entonces el análisis es político. Y del otro lado, vos tenías una institución, estaba el Estado. Y el problema no es porque, te vuelvo a decir, a Valle, Roja, Aramburo, firmaron el decreto, Arambure, dijo, fusílese, lo fusilamos, y vamos a decir, este es un fusilado del peronismo. Pero no le decimos, che, mirá lo que... Bueno, ellos tenían el poder. La diferencia que decimos nosotros es, cuando nosotros volvimos al gobierno, ellos no lo fusilamos. Nunca tomamos... Carranza. Carranza, la estación Carranza, ¿vos la conocés? Sí, claro. ¿Sabés quién le puso estación Carranza, esa estación? Alfonsín. ¿Sabés quién fue Carranza, aparte del ministro de Defensa de Alfonsín? Era de los comandos de la Libertadora, que son los que fusilaron, los que bombardearon la plaza. Ah, los que bombardearon la plaza. Los comandos de la Libertadora. Eran radicales, muchachos. Ahora, cuando vuelve el peronismo, 18 años atrás, no lo van a buscar. No hicimos eso. Entonces, bueno, este debate... ¿Cómo lo ibas a buscar? Los radicales. Veníamos de la dictadura. Entonces, ¿qué es lo que vos decís? Mira, muchachos, haces un análisis político y decís, bueno, muchachos, ¿qué es lo que le corresponde a la política? Hacer un análisis político y ir... Ahora, el problema que tenemos es que los chilenos y los británicos se están frotando la mano con la Patagonia, la Antártida, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿quién va a conducir en la Nación en Armas? ¿A qué la vas a conducir? Vos, si no sabes disparar a un fan, no hiciste la corriente. No voy a hacer yo a los 60... No, tienen que venir los cuadros, los suboficiales, y los oficiales que conduzcan a la Nación en Armas. Para eso, tener fuerzas armadas. Ahora, ¿qué vas a estar discutiendo? Hay un momento en que vos tenés que decir, bueno, muchachos, esto fue así, esta discusión política ante esta adversidad que tenemos, que encima con mi ley estamos perdiendo la patria, vamos muchachos a resolver. Entonces, vos me decís el video del 24, es un video muy menor, que si sí, que si no, que si me parece, que si no me parece. Che, la última, pero tenemos que ir, Guille, porque se viene grabar tu programa, debate, el debate que lo ven en Extra, ahora subimos todo, Yeral, querida, tiraste buenos títulos, pero esta, ahí te la quiero preguntar yo, porque te la hay. Guille, me dice Diego Hernán 1, ¿cuándo vas a acordar una charla con Cristina? No, no sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no, todavía tiene que, tiene que transitarse, yo no, creo que cuando, yo te voy a decir, es muy delicada la situación del país, muy delicada, mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar, mucho más de lo que se pueden imaginar, cuando yo digo que esto es una super crisis, hay que parar la hiper crisis, la hiper crisis es la anomia, la disolución, es un lío, estamos en super crisis, este chico que dice que no, que mejor el balance, que las cuentas fiscales, a mí me sorprende incluso que algunos de la disciplina quieran explicar, el otro día, que es una persona que respeto, a pesar de que fue el vicepresidente del Banco Central en la época de Martínez, pero lo respeto, está el tipo, entonces, si no, la verdad que las cosas están saliendo mejor de lo que pensábamos, y qué pensaba que iba a salir, a ver, iba a ser 10.000% por medio inflación, y ahora cuánto es, 9.500, claro, el tipo no miente, el tipo no miente, pero entonces, claro, hace esas frases, hoy me dijo uno, viste que estamos mejor, y yo, claro, mejor que qué estás, que está peor que con Alberto, que mirá las colas, esto está peor que con el inútil de Alberto, claro, yo te hago esa frase, y vos decís, uy, ahora el otro viene y dice, no, esto está saliendo mejor de lo que pensábamos, y no te dice lo que pensaba, entonces, esa frase, que después la prensa la toma, o ayer en un foro de economía, no, porque se están construyendo las bases para un salto inversor en la Argentina, si siempre estamos construyendo las bases para un salto inversor en la Argentina, pero por ahí estamos construyendo la base que entre esa economía, no, esto es una estupidez, entonces, lo que estamos en una situación muy delicada, que obviamente hace que en algún momento, naturalmente vas a tener, si, me abracé, con el, te estoy contando lo del cuervo, de la misma manera que te estoy hablando, de que, si la patria está en peligro, los que van a conducir a la nación en armas, son los cuadros, de las fuerzas armadas, de nuestras fuerzas armadas, y saludo uno, y saludo dos, y vamos para allá, no hay que, ay no, mirá, me parece, vamos para allá, y ya terminó la historia, porque por eso, primero la patria, después el movimiento, y por último los hombres, hoy, en esta reunión, en esta reunión que vine, que vine ahora un poco tarde, me dijeron, no, porque, la señora, está teniendo, algunos de jajajamiento, y hablaban de la señora, y yo digo, ¿qué señora? Isabel, pobrecita, y entonces me dice, no, la señora, en el peronismo hay una sola señora, que es Isabel, claro, ¿qué señora? ¿Para hablar de Cristina? Estaban hablando de Cristina, me decían, la señora, ¿qué señora? decía yo, Isabel, estaba pensando, pero en el peronismo, la señora, es Isabel, ¿para qué te parece? No, la señora, claro, un pibe joven, la señora, pero, pero un poquito, ¿qué es la señora? ¿De qué señora hablamos? porque decían cosas que, yo pensé de Isabel, y había cosas que no podía hacer Isabel, porque estaban hablando de la luna, pero si esta mujer tiene 94 años, pobrecita, ojalá que venga antes de que, no, no estaban hablando de Isabel, estaban, pero decían la señora, y yo, ¿cómo le voy a decir la señora? En el peronismo, hasta que se muera Isabel, la señora, es Isabel, ¿sabés? La señora, entonces, ahora, estas cosas, se van armando, en algún momento, nos vamos, nos vamos encontrando, y le hacemos una continuidad, cambiarlo de atrás, y atrás de atrás. Señoras y señores, señores, ha sido, siempre muy grato, encontrarnos a charlar con Guillermo, este espacio que, nos gusta hacer, y que la pasamos bien, y que ustedes, del otro lado, veo que también lo disfrutan, y estamos, de alguna manera, intentando, como se dice, sembrar, esa semilla que está, el peronismo, está extraordinario, se está organizando, y el 13, hacemos el plan, el plan de gobierno peronista, hacemos, la, la, hacemos la herramienta electoral, que es la confederación, y volvemos al gobierno, cuando Dios quiera, dice, mirá si quiere rápido, ojo, placer como siempre, gente, nos vemos el miércoles que viene, chao, muy bien, y y y y y y ¡Suscríbete al canal!